Amar los atados y esa búsqueda de amor le obligaba sacrificios y esa búsqueda de amor le obligó dolor, le obligó cruz, le obligó muerte y él nunca le dijo no al amor, así el precio fuera el dolor o la muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, el cristiano no busca el dolor por el dolor mismo. ¿Qué es lo que busca el cristiano? El amor. Y si el amor necesita sacrificio o dolor, sigue amando. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer no es torturarse, lo que usted tiene que hacer es servirle a los demás. Por lo tanto, lo que usted tiene que hacer no es flagelarse, lo que usted tiene que hacer es sacrificarse por el otro, por el bien del otro, por la mejora del otro. Eso no es una visión gnóstica, una visión gnóstica errada.